4 minutos sobre las 11 en punto de la mañana y seguimos en directo a través del 90.4 de la frecuencia modulada. Ya saben que nos pueden acompañar a través de sus dispositivos móviles en www.viveradio.es barra vive Segovia. Si recuerdan la pasada semana celebrábamos el Día de los Mayores. Estuvimos hablando en nuestras tertulias del edadismo. Y de lo importante que es no poner etiquetas por la edad. Bueno pues les vamos a hablar de la Universidad de la Experiencia. Un proyecto impulsado por la Junta de Castilla y León en colaboración con la Universidad de Valladolid. El curso 2024-2025 se presentaba el pasado jueves 3 de octubre y hoy arrancan las clases. Hoy arrancan las sesiones academísticas aquí en el campus María Zambrano. Enseguida estamos allí. Vive Radio. La energía de tu mañana. Y estamos allí gracias a Inés Monreal Guerrero que es coordinadora de la Universidad de la Experiencia en este campus. María Zambrano de la Universidad de Valladolid. Inés gracias por acompañarnos en este ratito de Radio en Directo. Gracias a ti por invitarme. Un placer. Importante ser conscientes de que nunca es tarde siempre aprender a cualquier edad y para darnos el valor que debemos tener en el desarrollo de nuestra vida. Nunca es tarde. Decía población mayor de 55 años y batiendo récord este año en la Universidad de la Experiencia. Exactamente. La verdad es que ciertamente nunca es tarde y creo que el colectivo que estudia aquí está en nuestras aulas, que ya llevamos bastantes años con ellos, muchos van repitiendo y siguen ilusionados con el proyecto, con el programa, con el profesorado, con las actividades. Es un colectivo que está habido de seguir aprendiendo. Yo creo que la competencia de aprender a lo largo de la vida, que se lleva ya impulsando por diferentes organismos, aquí en este caso la Junta de Castilla y León tiene mucho que ver y la Universidad de Valladolid también, con el equipo profesional que llevo a mis espaldas, mis colegas, que hacen un gran papel. Realmente todo este colectivo tenemos muy claro que hay que seguir impulsando este tipo de formación, que es una formación que ellos cursan a lo largo de un curso académico y que luego va variando en los itinerarios, ya hablaremos, a lo largo de los años, va variando las temáticas. Hacen que estas personas que vienen con ilusiones y con ganas de aprender se sigan enganchando al programa. Se enganchen, salgan por la tarde, vengan, estén estudiando con los profesores, luego hagan otro tipo de actividades complementarias, que luego también hablaré. Y hacen también que su tiempo sea un tiempo también fortalecido, ¿no? Con enriquecimientos académicos e enriquecimientos sociales, ¿no? Estar con otro tipo de personas, se generan vínculos de amistad también fuertes. En fin, son muchas cosas que están también detrás de ese aprendizaje a lo largo de la vida que usted hablaba. Un esfuerzo mutuo que hacen los profesionales que componen este equipo, que citaba ahora mismo Inés, y también un esfuerzo de quienes insisten en seguir aprendiendo, en el que las cifras, como decíamos antes de récord, siguen sorprendiendo, les sigue sorprendiendo al equipo docente. En este año, 372 matriculados. La cifra del año pasado ya era buena, 332. No sé si tenían esa expectativa de seguir superando. A mí me llena de orgullo y de ilusión, porque realmente la población segoviana ha respondido, ¿no? Ha respondido al programa, se ha mantenido muchos en el programa. Me da mucha pena que haya 155 personas que se quedaron fuera, porque se tuvo que hacer una preinscripción a finales de agosto, se abrió la posibilidad de hacer una preinscripción para que cualquier segoviana y segoviana que tuviera de 55 años en adelante, tuviera la oportunidad de poder participar en el sorteo de 70 plazas para primer curso. Ahí también se mantieron récords, porque fue impresionante la respuesta de la sociedad en cuanto a que se hicieron la prescripción 225. Como solo pudimos coger a 70, por temas de espacio y demás, por logística, pues al final a mí personalmente me intereseció mucho que hubiera tantas personas que se quedaran fuera. Y bueno, esto es algo que hay que poner en valor para evitar o para posibilitar que haya otros espacios donde puedan tener cabida. Para que se haga usted una idea, estos 372, si estuvieran en un aula todos juntos, no tendríamos espacio aquí en el campus. O sea, que se dividen en itinerarios y en cursos que luego comentaré, pero realmente nos ha sobrecogido la cifra, nos ha emocionado. Es una gran responsabilidad para mí como coordinadora, que pongo mi alma en ellos, porque creo que se merecen que tengan elementos de calidad y una vida no plena también a nivel formativo. Y bueno, pues nos empeñamos mucho desde la universidad en que tengan todas las posibilidades máximas que podamos dar a nivel de calidad y excelencia para ellos. Y entiendo que en ese empeño está también la actualización y adaptación a este perfil de alumno, porque aunque nos ha dicho hace unos minutos que hay muchos que repiten año tras año, que siguen estudiando y siguen aprendiendo en la Universidad de la Experiencia, supongo que la experiencia, también como experiencia educativa, es diferente a lo que se trabaja para un alumno de grados habituales, ¿no? ¿De qué manera se establece? Para que sea de una manera más atractiva, entiendo que para mucha gente que la primera vez llevará mucho tiempo sin estudiar, habiendo perdido el hábito de estudio, de aprendizaje. Claro, pues efectivamente, pues mire, el primero, el segundo y el tercer curso, como este programa es de la Junta, o sea, no es específico, quiero decir, ni de la Universidad de Valladolid, ni del campus de Sogovia, tanto primero como segundo como tercero, las pautas formativas vienen de los servicios centrales, o sea, no las impongo yo como coordinadora. Sin embargo, luego los itinerarios, los tres itinerarios que tenemos concedidos, que es el de geografía, historia y arte, que es el primero, el segundo, cultura, ciencia y sociedad, el tercero, grandes obras, grandes autores, ahí sí que a los coordinadores de cada campus nos posibilitan un cierto margen dentro de esos bloques temáticos, ¿no? Dentro de esas áreas de conocimiento. Y eso es lo que realmente para un coordinador le hace conectarse con esta población. Vamos, yo tengo 50 años y quiero decir que estoy ya muy cercana, ¿no? Pero bueno, sobre todo, me entusiasma ver cuáles son sus necesidades formativas. Como yo llevo 13 años vinculada al programa como profesora y este es mi segundo año como coordinadora, he podido ver a lo largo de los años cuáles son sus inquietudes, no solo a nivel académico, también sus inquietudes personales, qué es lo que quieren aprender, ¿no? Yo siempre les pregunto qué es el aprendizaje, qué tipo de acto es un aprendizaje, es un acto intencional, o sea, realmente todos tenemos intención de aprender cosas, pero ¿cuál es mi intención? ¿Cuál es la intención de 372 personas, no? Eso es un reto que yo asumí con agrado, es un reto que generó muchos meses de trabajo, de búsqueda de profesorado, de búsqueda de seminarios que fueran atractivos, pues por ejemplo en el ámbito del ditinario, tres de las grandes obras, grandes autores, por comentarle uno en concreto, qué importante es para este colectivo toda la parte artística, o sea, el que conectan los grandes autores, los grandes músicos, en que se les enseña a escuchar, porque todos, en parte todos somos músicos, yo soy músico profesional, pero ellos todos tenemos innatamente, todos cantamos, hemos cantado alguna vez, hemos bailado alguna vez en la vida, es decir, esa esencia que tenemos innatamente como seres humanos, cómo se ayuda a proyectar todo lo que ellos ya tienen adquirido previamente y que se canaliza a través de actividades formativas, como les comento, por ejemplo, todos son cinéfilos, todos consumen cine, pues qué importancia también el que haya un experto en que les hable sobre los grandes títulos de los grandes cineastas, que puedan ver la evolución de la historia del cine, por ejemplo, estoy comentando un poco de aspectos que ellos abordan, ¿no? O aspectos ya en este colectivo, temas de la memoria, cómo funciona la memoria, los tipos de memoria, la moralidad, es decir, hay muchos elementos súper diversos que hacen que en pequeños seminarios de diferentes sesiones, ellos se vayan familiarizando con esos contenidos. También es verdad que tienen la suerte, yo creo que es una suerte, porque yo creo que les facilita mucho, que cuando entran al programa, ya ellos entran previamente con un conocimiento de qué es lo que van a abordar, es decir, yo les preparo un dosier de unas 50 páginas, donde aparte de tener el programa, tienen quién es el profesor responsable, dentro de qué seminario está, cuál es el seminario que van a cursar, y luego un pequeño descriptor del seminario donde ellos pueden apreciar el contenido. Entonces ya ellos son los que seleccionan, pues me interesa más el seminario 1, o el interinario 2, o el 3. ¿Qué ocurre con aquellos egresados que ya han hecho los tres cursos y que llevan la friolera de 20 años? Tengo alumnos que llevan 20 años, año tras año. Dos décadas. Año tras año, me parece, a mí es que me emociona porque digo, o sea, impresionante. Bueno, pues estas personas de 20 años, yo soy la primera que considero que todos los años hay que reciclarse, todos los años tienen que tener seminarios diferentes dentro del ámbito temático. Imagínense, geografía, historia, pero dentro de la historia hay millones de cosas que se pueden aprender dentro de la historia, pues que no se repita nunca, porque quiero que sigan teniendo esa ilusión por seguir aprendiendo que no se basa en un examen, sino en la esencia de aprender, ¿no? Todos deberíamos aprender a lo largo de nuestras vidas. Es diferente, y ustedes como docentes lo detectan, la ilusión que tiene un alumno de estas características de las que estamos hablando ahora mismo, que las que tiene un alumno, digamos, más joven, que lo que hace es buscarse un futuro profesional, que no digo que no lo haya en los mayores de 55, que igual también, ¿no? Intentan aprender para mejorar profesionalmente, pero sin duda a partir de esta edad, y yo ya la tengo superada esa edad, uno cuando tiene esa profesión, tienes una profesión, pero dices, ahora además quiero incorporarme a la universidad la experiencia para seguir aprendiendo como persona. No sé si eso se detecta como docentes, que la ilusión es diferente, el interés es diferente a la hora de preguntar, a la hora de demostrar esas inquietudes de las que hablamos. Pues mire, yo llevo unos 26 años como docente. Soy absolutamente vocacional, me apasiona mi trabajo, y no sé si lo haré de decir o mal, eso lo tienen que juzgar otros, pero pongo toda la ilusión y empeño porque mis alumnos aprendan. Los alumnos quedan en instituto muchos años cuando saqué la oposición al Estado, y todos los años que llevo en la universidad dando clase a los grados, el grado primaria, el grado infantil y el doble grado, y ahora los años que llevo dando clase a este colectivo tan especial, yo siempre pienso que todas las personas tienen esa ilusión por aprender la edad que tengan. Es decir, si yo como profesora soy capaz de transmitir la ilusión, las ganas de aprender, tanto un chico de 15 años se va a enganchar a la asignatura porque se engancha a tu manera de entender la asignatura, a tu ilusión por expresarte, a tu ilusión por conocer y por hacer que ellos aprendan. Es decir, todo basa o pilota mucho en lo que es el docente, o sea, el alma del docente. Si el docente tira, el alumno tira. El problema muchas veces está cuando hay una desilusión o cuando hay un grupo clase que, por ejemplo, no responde a tus expectativas. Yo creo que siempre el profesor es el que tiene que ayudar al alumno, ¿no? No tiene una formación académica, que es la que tiene, pero lo que lo diferencia es, yo estoy aquí para ayudarte, yo quiero que aprendas y si aprendas vas a probar, ¿no? Pero tienes que aprender. Entonces, en el caso de la Universidad de Experiencia, están deseando aprender. Están con una ilusión. Yo le puedo contar del año pasado una actividad que hicimos. Un viernes 8 de marzo nevaba en Valladolid y nosotros teníamos planteado una actividad extraescolar maravillosa, yendo al MUBA, al Museo de la Universidad de Valladolid. Bueno, una serie de actuaciones que íbamos a hacer allí. Hacía malísimo, un frío espectacular. Todos los alumnos de la experiencia que estaban convocados estaban con una ilusión enorme. Yo siempre recordaré una alumna que me dijo, yo estaba preocupadísima, vais a coger frío, abrigaros, y me decía, Inés, no te preocupes, vamos con tal ilusión que va a ir todo bien. Quiero decir, son cosas que emocionan al docente y que emocionan a la institución y que dicen, esto está sirviendo, sirve, ayuda a los demás, ya está. Para mí ese es mi objetivo, ayudar a los demás y que aprendan y que tengan un entorno maravilloso, como son las instalaciones del Campus María Zambrano, que son espectaculares, que nos ayuden a generar este ambiente social inclusivo. Aquí cabemos todos, nos ilusionamos todos, aprendemos todos y todos vamos de la mano juntos. Yo creo que esa es la gran ilusión. Inés, este aspecto tan positivo de sentirse útil como docentes, ¿hace más fácil conformar un equipo de calidad como el que tienen de docentes, de profesorado cualificado? Es decir, casi diría, por exagerarlo de alguna manera, todos los profesores quieren cuando uno le plantea formar parte de este programa interuniversitario. Totalmente, totalmente. Yo, muchísimos compañeros me dicen, Inés, me haría muchísima ilusión estar. Son personas agradecidas, son personas que después de las intervenciones preguntan, tienen curiosidad por seguir aprendiendo, te paran por la calle y te dicen, oye, qué bueno fue ese profesor, cómo me encantó el otro. Quiero decir, tienen esa memoria maravillosa de las personas que están entregadas a la formación. Los profesores son totalmente, bueno, pues un poco como ves a mí, ¿no? Pues con la ilusión de enseñar y pensando que somos súper afortunados, ¿no? Por estar en este maravilloso trabajo que es el de la docencia. Y luego los alumnos, que son ellos, son personas, aparte de educadísimas y muy formadas, o sea, no estamos hablando de alumnos que desconozcan, es decir, son personas que quieren seguir manteniéndose y adquiriendo un mayor conocimiento. Es decir, aquí hay personas con muy buena formación, con alta formación, pero también humildes para saber abrazar nuevos contenidos. No sé si me explico. Es esa sensación maravillosa, ¿no?, de simbiosis entre yo estoy aquí, yo he sido médico, yo he sido abogado, yo he sido, y ahora estoy aquí y quiero seguir aprendiendo. Y quizá con la opción también de enseñar también al grupo, es decir, de ofrecer lo que ellos saben en algún momento. En algunas ocasiones, como es una formación también muy horizontal, que los profesores son muy naturales con ellos, muchas veces hay alumnos que intervienen y dan su opinión muy justificada y muy argumentada. Es decir, lo bueno de este programa, además de ser muy inclusivo, es que tiene un perfil siempre de ayuda, de acompañamiento y de crecimiento. Entonces yo creo que esa es un poco la esencia. El profesorado está seleccionado y está entregado a la causa, como se puede decir, es que realmente es así, y además está muy ilusionado, yo estoy muy ilusionada con ellos, esa es la realidad, y ellos están muy ilusionados con mantenerse, seguir aprendiendo. Hay un equipo detrás, yo tengo a mis dos colaboradoras de apoyo que hacen toda la gestión administrativa, sin ellas esto, por ejemplo, no podría salir. Desde aquí agradezco a todos los profesores y a estas dos compañeras y al equipo rectoral y de vicerectorado aquí, de Agustín García Matilla, por posibilitar y siempre apoyar este programa, que yo creo que es tan necesario y tan maravilloso, para mí también y para ellos. Hablamos de una población mayor de 55, ya que hablamos de perfiles y estamos definiendo ese comportamiento de un lado y de otro, tanto de profesores como de alumnos. Las edades, si podríamos trazar un perfil, están más por encima de los 60, la mayoría por debajo. No sé si podríamos establecer un perfil en cuanto a edad. Sí, pues mira, están más por encima de los 60, pero conforme se acercan a los 80, más ilusión tienen por hacer matatulleros. Es decir, generalmente, y es un perfil más femenino que masculino, eso también es cierto. O sea, el porcentaje de mujeres es más elevado que el de hombres, y luego, pues a partir de 60, ya le digo que es el mayor, la franja generacional. Hoy comienzan las clases, hoy día 7 de octubre, a partir de las 6 y media, ¿no? El horario es de 6, perdona, de 6 a 7 y media, ¿no? Exactamente, correcto. En las instalaciones del campo de María Zambrano, aquí estaré yo para recibirles. Le iba a preguntar, Inés, si en algún momento, o si se ha hecho en alguna ocasión una clase de intercambio, si ha habido intercambio con los jóvenes alumnos y alumnas del campus María Zambrano, y si ha ocurrido cómo ha ido, desde luego. No, todavía no se ha hecho, pero es probable, es algo que tengo en mente, porque me parece muy enriquecedor tanto por un lado como por el otro. Es decir, el tema es que las aulas, pues para que se hagan una idea, el itinerario 1 tiene 113 personas, el itinerario 2 tiene 158, el itinerario 3 tiene 101, o sea, es un volumen de personas muy elevado. Es decir, los alumnos, cuando nosotros generamos actividades, por ejemplo, la Fundación Catalina Busca ha generado actividades para ellos a modo de conciertos, siempre hay unas entradas que son para los estudiantes, para tanto los estudiantes de la experiencia como para los estudiantes de los diferentes grados del campus. Es verdad que hay muchos de la experiencia que siempre se apuntan. A mí me da pena porque los del campus, los que van formación por la mañana, es decir, los de grado, no se apuntan tanto. Esos serían unos momentos de encuentro que podrían ser muy interesantes para ellos, esa conexión intergeneracional que también es necesaria, también como sociedad. Ya, entiendo, porque estaba pensando también, hombre, se encontrarán en el Ágola, seguramente se cruzarán, se cruzarán en la biblioteca, en espacios comunes que influyen en esa convivencia intergeneracional, pero sería, desde luego, muy interesante por todo lo que estamos aportando. Pues nos queda darle la enhorabuena por ese esfuerzo, después de varias décadas, que siga habiendo ese éxito, ese interés, que se sigan incorporando, o que los mayores de 55 años sigamos con ese interés por seguir aprendiendo, tengamos la profesión que tengamos, o quizá no estemos trabajando, pero que sin duda alguna nos van enriqueciendo. Gracias por el esfuerzo que se hace desde esta Universidad de la Experiencia, ese PIEX, así lo llaman, ¿no? Exactamente, programa interuniversitario. De la experiencia, que siga siendo todo un éxito, feliz curso. Muchas gracias. Y bienvenidos y bienvenidas a todos los alumnos que esta tarde se incorporarán, seguro. No sé si con la ilusión que hacen, que llevan los pequeños cuando van al cole, o los re... Seguro que sí. Seguro que sí, ¿no? Con el cuaderno nuevo, no sé si llevan mochila o no. Pero desde luego, la vuelta al cole con muchísima ilusión por aprender y compartir. Inés Monreal Guerrero, coordinadora de la Universidad de la Experiencia aquí en el campus segoiano de María Zambrano, en este proyecto impulsado por la Junta de Castilla y León, en colaboración con la Universidad de Valladolid, con la UBA. Gracias y seguimos en contacto. Muy amable. Gracias a usted. Un abrazo. Hasta luego. Vive la mañana, Segovia, con Alberto Guerrero.